Buenos días mis amados hermanos que lindo que es sentir el amor de Dios y en esta mañana yo quisiera compartirle ese amor que siento de parte de Dios es algo maravilloso en Isaías 54.10 dice porque los montes se moverán y los collados temblarán pero no se apartará de ti mi misericordia ni el pacto de mi paz se quebrantará dijo Jehová el que tiene misericordia de ti que lindo repito que es sentir el amor de Dios ¿sabe por qué uno siente? porque Dios jamás se olvida de usted jamás se va a olvidar de mí ¿no? entonces la mayor demostración de benignidad de amor ¿no? si acaso Dios necesitara demostrar el amor no es la fidelidad de Dios para con nosotros no recuerdo ni un día de mis 73 años que tengo un día no haya salido el sol o no haya aire Dios es fiel siempre las promesas la fidelidad son tan bellas tan hermosas ¿no? y esa fidelidad es el motor que nos mueve que nos anima y que nos permite caminar siempre hacia la meta de una manera firme, decidida, segura entonces mi amado hermano tengamos presente siempre cuando Él nos prometió que no nos abandonará que no nos desampará desampará jamás tenemos que creerle tenemos que creerle así mismo cuando Él nos dice que nosotros somos más que vencedores hay que creerlo si yo soy más que vencedor entonces en este día amado hermano yo te invito a que hagas uso de estas hermosas promesas y enfrentemos cada día estos retos y desafíos con un valor firme profundo compartiendo con los demás ese amor esa benignidad esa misericordia que Jesús ha tenido con cada uno de nosotros mi amado hermano para que todo el mundo sepa que Dios repito para que todo el mundo sepa que Dios nos ama y no nos abandona jamás tenemos que demostrar el amor de Dios el amor tenemos que decir Dios me ama Dios me ama y eso tenemos que compartir que entregar a lo demás primera de corintios 1 9 dice fiel es Dios por el cual fuiste llamados a la comunión con su hijo Jesucristo nuestro Señor en el libro de segunda de corintios 1 20 al 22 dice porque todas las promesas de Dios son en él en él sí y en él amén por medio de nosotros para la gloria de Dios y el que nos conforma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del espíritu en nuestros corazones mi amado hermano Dios le ama y jamás se va a olvidar de usted bendición y jamás y jamás y jamás y jamás y jamás